¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por atenderme. ¿Qué es lo que sabe respecto al caso de Santiago Maldonado? Bueno, Santiago llegó el lunes 31 a la comunidad, a la Resistencia Cusámen. Santiago es oriundo de la provincia de Buenos Aires y desde hace un tiempo estaba en Bolsón. Y como muchos, solidarizándose, acompañando estos procesos de persecución ideológica y política que viene sufriendo y atropellos el pueblo mapuche y esta comunidad en particular. Porque desde marzo del 2015 viene reivindicando un territorio ancestralmente ocupado, pero que se encuentra de propiedad de la multinacional Benetton, que adquirió de la compañía inglesa, que el general Roca había dado por un empréstito en libras esterlinas. Santiago llega a la comunidad el lunes y el martes a la mañana ingresa a Gendarmería, aproximadamente 100 efectivos, disparando postas de goma, armas reglamentarias. En primer lugar, reducen a las mujeres y a los niños, que es mucho más difícil para correr y resguardarse. Y en estas corridas, para salvarse, Santiago corre, se refugia muy cercano al río, él no sabe nadar, y allí se escucha voz de Gendarmería, tenemos a uno, e ingresa, bueno, había varias camionetas blancas, un emoc, camiones, incluso había colectivos. Y que esa fue, digamos, lo último que se escuchó de Santiago. La Gendarmería estuvo allí aproximadamente seis horas de procedimiento. Previo fuego, frazadas, sábanas, carpas, muebles, toda la vista de las mujeres y los niños. Supuestamente, porque no se dejaba ingresar ni abogados, ni organismos de derechos humanos que estaban en la tranquera, se veía todo este ingresar de vehículos de gendarmería, nos decía que estaban bajo las órdenes del juzgado federal de Guido Tranto. Paralelamente, el jefe de gabinete, Pablo Nocetti, recibió las instrucciones del jefe del escuadrón en las puertas del ELEQUE y en el ingreso a la estancia de Benetton. Y hasta que ellos no se fueron, después de seis horas, a las dieciocho horas, y de ver el desastre que había ocurrido, porque secuestraron herramientas de trabajo, faltaba uno que era Santiago. Y a partir de allí es que empieza la búsqueda, ¿no? Doctora, ¿qué tal? Buen día, Mariela, la saluda. Tengo entendido que no había una orden judicial, que la gendarmería y, bueno, esta persona que usted nombró del gobierno de la provincia, no procedieron como debían, o sea, con una orden judicial para un allanamiento en una zona que es de estos pueblos originarios. Exactamente. Bueno, Pablo Nocetti es jefe de gabinete de la cartera ministerial de seguridad de Patricia Bullrich. Desde que hace tiempo, desde el año pasado, vienen haciendo una fuerte pesquisa contra el pueblo mapuche y capacitando a fiscales y jueces a los fines de entender que el pueblo mapuche en su reivindicación y protesta y manifestaciones de derechos sociales y culturales son manifestaciones que los mapuches intentan imponer las ideas por la fuerza, así lo dijo la ministra Bullrich el 30 de agosto del año pasado, y que ellos pueden actuar frente a estas manifestaciones en flagrancia de delitos. Así que en este caso, sí fue dudoso cuando organismos de derechos humanos, de la PDH de la comarca, le preguntaban a quienes estaban en este procedimiento, no había orden, posteriormente se contradecían a las dos o tres horas, venía otro oficial distinto y decía el CIA y orden, el juez federal de Guido Tranto, de Esquel, en realidad fue muchas horas de un hostigamiento y de un daño, porque en enero ya habían sufrido otra represión fuerte, había existido mucha solidaridad, se habían prendido fuego casas, las pertenencias y los niños, ver nuevamente ropa que se había donado, cómo la quemaban, los colchones, la ropa, sin entender por qué se hacía, eso no entra en una orden de allanamiento, simplemente es un daño, o una expresar poder, nada más. Doctora, ¿el predio cuántas hectáreas tiene? La reivindicación se hace sobre todo un territorio que tradicionalmente ocupan y que está dividido por, en un momento, el general Roca entregó a Colonia, Ñancucha, Nahualquí, una parte, pero ahora aproximadamente no le podría decir cuántas hectáreas son las que reivindica el pueblo mapuche, Benetton tiene 900.000 hectáreas. Doctora, gracias por este ratito, naturalmente abogamos por que aparezca sano, salvo con vida, y que pronto sea parte del pasado todo lo que estamos hablando, pero es preocupante, naturalmente, todo lo ocurrido. Le dejamos un beso, un saludo a la distancia, gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes a disposición que tengamos. ...libre de pueblos originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, a propósito del caso de Santiago Maldonado. Germán, esta mañana, tempranito, Germán, terminó hablando con Ari Palucci, esto explicaba el hermano, desde el dolor, a propósito de justamente la búsqueda infructuosa hasta hoy de Santiago Sormán. Estamos como el primer día, no tengo información de lo que está sucediendo. Él es un mochilero, venía de Chile, hacía tres meses estaba en el sur recorriendo, y el día anterior al desalojo había pasado por la comunidad. El 31 de hoy, el primero fue la represión esa tan brutal que sufrió la comunidad. De ahí más no se sabe nada. No se sabe nada, nada, como que se apareció. La gendarmería, no tiene nada que ver, ellos no se lo llevaron. Fue el día de la Pachamama, fue el primero. Y el viernes lo empezaron a buscar, después de cuatro días.